Seguimos con el curso de Coldin y esta vez vamos a intentar ver cómo se funciona con cadenas de caracteres dentro de este determinado lenguaje. Vamos a ir un poquito a la presentación para que vayáis viendo un poquito los ejemplos de utilización y los métodos principales que tenemos a nuestra disposición. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, lo que vamos a ver es esto, es decir, ver cómo gestionar cadenas de caracteres. Que bueno, claro, es la aplicación que no tiene que gestionar cadenas de caracteres. Entonces, como hemos visto, se pueden inicializar diferentes cadenas de caracteres, se pueden realizar concatenaciones y vamos a ver algunos métodos útiles que nosotros tenemos dentro de esta clase. Lo primero de todo, tema importante, si os dais cuenta, podemos declarar cadenas de caracteres, como hemos visto, que sea multilínea. Y como veis, tenemos un método muy interesante que sería TrimMargin, que permite quitar el contenido del principio de la línea. En el caso de que tengamos algún espacio, alguna cosilla a partir de este punto. ¿Otros métodos interesantes que tenemos? Pues tendríamos Length, para que nos daría la longitud de la cadena que tenemos. Tenemos el Compartu, muy similar a Java, ¿no? Nos permite comparar dos cadenas que tenemos establecidas. Nos permite utilizar el Get para poder obtener el valor que nosotros tenemos dentro de una posición. Tenemos el Plus, que nos permite sumar o concatenar cadenas de caracteres. Y tenemos el Subsequence, que nos permite devolver partes de una determinada cadena de caracteres dependiendo de los índices. Ejemplillos para que veáis viendo por aquí, ¿no? Veis que tengo dos variables, S1, S2, ¿no? Que tengo declarada, cuida con esta comilla, ¿vale? Que sería una comilla doble normal. Tengo un valor de resultado como tal. Entonces, ¿podría saber la longitud de la cadena? Pues veis, ¿no? S1.Length y me devolvería la longitud de la cadena. Las dos cadenas, S1 y S2, deberían de ser esencialmente iguales, ¿no? Entonces veis que en este caso sería S1.CompartuS2, igual, igual. Y me dice, pues eso, si serían iguales o si serían distintas, ¿no? Con el resultado que estáis viendo por aquí, con esta interpolación, ¿no? De la variable result directamente dentro de la cadena para poder imprimirla directamente por pantalla, ¿vale? Podríamos obtener el valor de la cadena de caracteres a través de GET, para tener una, en este caso, la tercera posición. Podemos concatenar cadenas de caracteres utilizando el PLUS, ¿vale? Y, como veis, también podemos utilizar el Subsequence para que nos devuelva, de alguna manera, un segmento, un trozo de una determinada cadena como valor, ¿vale? A la hora de poder establecer esos determinados valores. Y si os dais cuenta, bueno, pues ya tendríamos aquí ya la parte inicial. Pues eso hemos visto cómo manejan los Arrays, cómo acceder a los valores de los Arrays, gestionar sentencias múltiples, sentencias condicionales múltiples normales, los bucles, los Arrays, y, por supuesto, lo que sería el apartado de las cadenas de caracteres, ¿vale? En los siguientes vídeos lo que vamos a intentar hacer es que lo veáis un poquito también desde el apartado práctico. Intentaremos plantear algún conjunto de ejercicios para que seáis capaces de poder plantearlos. Los intentéis hacer y luego ya miremos a partir de aquí cómo se pueden llegar a hacer. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.